Los escándalos en relación con la actriz Irina Baeva y Gabriel Soto siguen latentes en la red y esta vez la noticia giró en torno a un video en el que fueron sorprendidos después de que a la estrella se le imputaran mensajes de una presunta infidelidad. A pesar de que en los últimos días se difundió la noticia de que Irina Baeva le enviaba mensajes picantes al actor Fernando Carrillo tras estar en una relación con Gabriel Soto, eso no les afectó y fueron captados derrochando amor. Un video de Instagram del programa Suelta la Sopa mostró a Irina Baeva y Gabriel Soto arribando al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y fue ahí que la estrella enfrentó las preguntas de uno de los reporteros. Así reaccionó la estrella al respecto, lo que yo tenía que decir exactamente ya está dicho en mis redes sociales precisamente en mi Instagram, como yo dije ambas notas son una absoluta mentira. Irina Baeva aprovechó que Gabriel Soto y los medios se encontraban juntos para explicar que el chisme sobre la relación con Fernando Carrillo era más que falso. Incluso, Irina Baeva negó mantener pláticas con Fernando Carrillo, además de mencionar que no perdió el contrato de exclusividad con la firma Televisa tras el escándalo difundido en las redes sociales. También quedó desmentido el tema de la infidelidad de Gabriel Soto junto con Mariory de Sousa. El video sobre las declaraciones de Irina Baeva frente a Gabriel Soto recabó más de 166.000 reproducciones y diferentes puntos de vista en menos de dos horas. Las reacciones no se hicieron esperar y algunos cibernautas despotricaron en contra de Irina Baeva debido a que consideraron su declaración como una mentira, mientras que otros usuarios la apoyaron completamente. Fotografía, Instagram con información de Suelta la Sopa, Telemundo y E-Consulta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.